desgraciado, no, 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 yo les estoy contando lo que dijeron, ¿no? porque ya me pongo nervioso entonces, ¿me entienden o no? y ese tipo de cosas hacen que la mujer sea vista de manera inferior empezando también por la cuestión de la fuerza física si bien se puede alegar que el hombre y la mujer son iguales en varias circunstancias morales, éticas de alguna manera es razonable pensar que la fuerza del hombre es superior a la fuerza de la mujer entonces, por ese sometimiento de fuerza, también es considerada la mujer como un ser inferior cuando salió nuestro amigo Charles Darwin, ¿sí? y salió nuestro amigo Spencer, que es un discípulo de Darwin sino que llevó la cosa a un extremo bien delicioso ya estoy volviendo al futuro, casi al futuro por ejemplo, de ese tipo de historias también podríamos vernos una película porque hay una película que es pésima, pésima jamás en la vida se ganaría un Oscar o sea, joder, qué basura de película pero, el contenido, la idea de fondo, gira en torno a la evolución y entonces el concepto de la película es buenísimo el presupuesto es bajo, los actores ahí se van y es muy mala la película pero el concepto, el concepto es impresionante gira en torno a la teoría de la evolución tal vez de pronto la veamos como para meternos también en el rollo de la biología entonces, este tipo sale de moda estamos hablando del siglo XIX en el siglo XIX, como se habla de la evolución de las especies y empiezan a contrastar cráneos cráneos de aquí, cráneos de allá entonces resulta que la, digamos, la arqueología y todas esas ciencias, la antropología, la geología están empezando a explorar entonces encuentran unos cráneos, unas cosas y se dan cuenta que el hombre del pasado tenía una capacidad cráneana inferior o diferente a la nuestra entonces resulta que en general el cráneo del hombre es un poco más grande que el de la mujer toma tu evolución entonces dicen, claro, esta es la evidencia única y definitiva que muestra que la mujer es inferior al hombre y como está de moda ah no, y como está de moda entonces ¿qué pasa? pues tome y lleve si miran cómo es ese proceso ese proceso es duro pero bueno, luego hay patria entonces resulta que patria tiene poder en esa época y pues si en esta época aún puede ser un problema pues en esa época era realmente un problema y teniendo presente una cosa de alguna manera y creo que ustedes lo saben el cristianismo tiene una faceta queramos o no un poco machista en ciertas versiones ¿no? de hecho es que miren yo hablé de Aristóteles voy a ir a esa idea y vuelvo con con el machismo se decidieron que en la Edad Media si leyeron si averiguaron que en la Edad Media y yo les conté que en la Edad Media Aristóteles no siempre está vigente sino por allá cuando empieza la Edad Media es que Aristóteles empieza a tomar fuerza ¿cierto? resulta que los tipos que revisaron esos tipos de la escolástica que revisaron los libros de Aristóteles porque fueron impresos porque conectaron con los árabes bla 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 esa carreta ya la eché o bueno creo que la eché es que yo como hablo yo tengo dos cursos muy similares en este inicio en este arranque que es este y el de epistemología entonces por eso a veces yo siento que lo he dicho y de pronto que no lo he dicho pero bueno el caso es que como a los cristianos les empezó a sonar a los de la escolástica las ideas de Aristóteles entonces empezaron a adaptarlas hacia conceptos de qué de la Biblia por ejemplo hay una historia de la Biblia que es severa historia tremenda y la van a ver dentro de ocho días tremenda historia y es encantadora es muy buena espero ustedes hayan leído la Biblia para que no vayan a salir a hablar de la Biblia sin haber algo que se ha leído ¿qué? un poquito no, no tiene que leer entonces no pueden salir San Newton dijo poquico San Newton si uno no ha leído la Biblia uno no puede ponerse a especular si estamos o no aunque se crean muy científicos muy genios no, uno primero mira y luego dice si estamos pero en la Biblia hay una historia severa que es la historia de Josué 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 es el que hereda digamos el poder que tiene Moisés entonces Moisés hay un momento en que Moisés se equivoca y Jesús le y bueno Jesús no Dios le dice a Moisés mi hermano te has equivocado y el hermano pero es que yo tal quiero ver la tierra prometida el hermano le dice ¿sabe qué? no hay tierra prometida ¿sabe qué? le va a dar el permiso que la vea de lejos si la ve bien suerte ¿por qué? porque usted se equivocó con el pueblo es que el pueblo era el pueblo es agradecido al mismo tiempo es desagradecido no sé si ustedes se acuerdan que los tipos están vagando por el desierto y lo único que les bota a Dios es maná y entonces ya van 40 años y el hermano solo bota qué maná y entonces como ya 40 años comiendo maná entonces la gente empieza así como pero no sé nosotros hemos sido buenos pájase porque no nos bota sino maná porque no nos bota otra cosita el hombre les bota maná ¿me entienden? y entonces el pueblo se empieza a revelar entonces Moisés se ofende ¿sí? y entonces dice bueno y empezando también por el evento de las tablas ¿no? nos dieron cuenta que el man se ofendió porque hicieron una juerga y un foforro esas surgipiñatas que les gustaban y mientras estaban en eso el hombre allá buscando las tablillas 40 días allá y baja con las tablillas llega y estos degenerados haciendo fiesta ya habían hecho un becerro de oro entonces ¿qué hizo el man? ¡pam! destruyó las tablas entonces Dios está ofendido por ese detalle también ¿me da buen tener o no? entonces él tiene que serle el poder a alguien y se lo sé a Josué él enseña ciertas cosas a Josué entre hecho hay un capítulo en la Biblia donde Moisés le enseña un truco para sacar agua y una piedra y le muestra a Josué y le dice mire cómo funciona un poco el báculo y el asunto bueno lean el caso es que entonces pasa lo siguiente pasa que Josué ya empoderado ya Dios le dio el mando a Josué está la historia de Jericó que dieron no sé cuántas vueltas a Jericó nadie perdió pero Jericó se cayó como si hubieran puesto unas bombitas así como cuando uno ve que tumban esos edificios así solo había una cosa que hacer pasar durante ocho días un día cantos a Jehová al otro día cantos a Jehová siete días cantos a Jehová listo frescos y ganaron la guerra pues gracias a ese asunto entonces Josué hubo un proceso donde también tuvo una batalla y esa batalla fue una batalla larguísima sangrienta en donde la luz se estaba yendo es decir se estaba haciendo ya de noche entonces Josué oró a Jehová ¿para qué? para que detuviera ojo bien porque las palabras literales de la Biblia son las siguientes para que Dios detuviera el sol aló aló pilas pilas para que Dios detuviera el qué? el sol eso nos prueba de alguna manera que las personas que escribieron en el documento tienen una versión geocentrista del universo porque bueno si fuera gente así muy iner como la de la actualidad entonces diría que oh Jehová detén la qué? la tierra porque la que se mueve la tierra alrededor de qué? del sol pero como ellos tienen la visión que pues de todo no es equivocada porque ya lo hemos discutido entonces los males dicen oh Jehová detén el sol y entonces Jehová detuvo el sol y mantuvo el sol mientras se acabó la qué? la batalla para que Josué ganara la batalla no sé si contra los filisteos que son los enemigos típicos de los de estos señores ahí pero lo de tú la voy a entender entonces los de la escolástica dicen me gusta tremendo porque Aristóteles justifica esta idea les parece mal? es darle un poquito de sentido a lo que estaban tratando de vender se van a entender lo que pasa es que a veces uno dice es que esa gente fue muy mala y acabó con el mundo no simplemente tenemos un modelo ¿queremos compartirlo a ustedes o no? úsenlo y entonces pues empezó a volver una bola y creció mucho ¿si estamos? ahora bien volviendo a las mujeres volviendo a Empatia Empatia está en medio de ese mundo entonces está empezando a volverse casi todo el pueblo cristiano en ese proceso y son muy pocos los que ya son paganos entonces resulta que a la gente de la iglesia cristiana le empezó a sonar feo que una mujer tuviera el mando de la biblioteca y que de alguna manera influenciara ciertas decisiones políticas y todo el asunto ¿si estamos? entonces llega un momento en que Empatia por ese proceso es digamos estilada de bruja porque como tiene conocimiento y es capaz de dar cuenta de ciertos fenómenos entonces se convierte como en un enemigo del proceso entonces resulta que ese proceso esa insignia que se convierte ella pero de lo malo hace que los cristianos la busquen ¿y la qué? y la eliminen por convivencia ¿cierto? no, por talento no porque talento tenía pero por convivencia sí es una pequeña dianisa ahí entonces la eliminan la eliminan por la eliminan por convivencia lamentablemente miren que es curioso esto yo no yo no estoy juzgando pero miren que interesante es ustedes se saben la historia de Jesús cuando María Batalena está a punto de dañar a María Batalena por ciertos eventos pecaminosos que había cometido ¿cierto? desde la ley antigua porque acuérdense que está el antiguo y está el nuevo entonces de la ley antigua eso es mal visto y toca castigarla entonces llega Jesús y dice venga, venga les digo pero y entonces es chévere porque se para y dice bueno el que esté libre de pecado el que no haya hecho nada malo nunca jamás hágale botele piedra y el man se va así como ¿cierto? ahí les dejo la anécdota ¿y qué pasa? pues que según la historia bíblica pues nadie tiró piedra porque todo el mundo todos estamos manchados de alguna manera algo malo hemos hecho algo malo hemos pensado ¿sí o no? y entonces María Magdalena se salva pero luego resulta que cuatrocientos y pio años después hay una tipa no nos conviene y entonces llegamos y decimos hey amiga te tengo el castigo al estilo antiguo testamento cuando ya hay unas nuevas versiones o ideas del nuevo testamento nada va a tener o no entonces como que no era muy claro el proceso eso es normal ¿no? uno habla de física y las leyes no están muy claras y uno las usa a veces y resulta que no funciona bien entonces ya le botaron a uno unas leyes y uno no las usa muy bien entonces a veces como que suena que hay que apelarlos y a veces hay que salvarlos ¿aló? ¿sí? uno siempre juzga uno dice ah malditos bastardos ¿cómo es posible que pregan la palabra del señor y luego sean capaces de matar a Hipatia semejante genio impresionante mártir de la ciencia ¿aló? ¿se va a entender? pero pues obviamente sí es una muerte pesada o sea es una muerte complicada y entonces la matan a piedra ¿sí? y además después de eso entonces como siempre hay que dejar un precedente entonces de alguna manera como que cortan su cuerpo y bueno la manera de generar miedo terror es pues coger esas piezas y ponerlas por ahí para que la gente vea que no se pongan con cositas o los arreglamos eso parece ser que no ha cambiado ¿cierto? como que en la actualidad no también se encuentran fenómenos de ese tipo el hombre no ha cambiado ¿sí estamos o no? seguimos siendo los mismos con las mismas ideas las mismas necesidades no os preocupéis más o menos aportes matemáticos de Hipatia lo que más que es que no, no tranquilo ya casi termino los veo vaciosos no, si esto está buenísimo bueno, no lo único que se emociona soy yo, yo sé oiga hay un tipo que se llama Apolonio Apolonio del Perro Apolonio es un tipo que trabaja en unas figuras que se llaman las secciones cónicas sección cónica allá atrás no me diga que no sección cónica sección cónica sección cónica químico sección cónica química sección cónica más o menos ahí se va ahí se va sección cónica sección cónica la que va a ser un cíclo pequeño que pone más grande y lo más grande y así no, eso es como una especie de ciclo ¿el deserto? o no sí pero ¿qué va creciendo? no, no, no no, no pues una sección cónica son cortes que se le hacen al corte desde ahí salen las cuatro figuras la circunferencia la elipse la hipérbola y la parábola consulte a su físico de confianza no, no, no pregúntame lástima aquí no hay matemáticos ¿cierto? lástima no nos traemos un matemático nos hizo falta un matemático esto sería una maravilla con un matemático porque si no uno puede consultar uno puede consultar diferentes áreas por eso a mí me gusta este curso más mix que solo físicos me cortaría las venas no, pero cuando hay un mix claro, es que cuando hay un mix uno puede hablar de química uno puede hablar de biología de física tranquilos habrán unas cuestiones literarias sociales ustedes no se preocupen y ahí va uno ¿qué? uno viajando sobre todo las ideas de conocimiento pero entonces es correcto mi hermano Apoloro de Pérgamo genera unas cosas que daban las secciones cónicas que básicamente hagan un acto de festos un cono y entonces el hombre toma unos planos ¿cierto? y va cortando el cono de diferentes maneras por ejemplo uno ¿qué es coger un cuchillo? juguemos a coger un cuchillo y cortar entonces me dicen miren si yo con un cuchillo y corto esta sección de esta manera estamos de acuerdo que aquí me va a salir como un pedacito así una estructura así entonces esa estructura es un ¿qué? un círculo ¿listo? entonces corte el cono sale el círculo luego entonces el hombre dice cortemos aquí ¡chán! y entonces cuando uno corta aquí sale una estructura que es como algo así ¿cierto? un pedacito de slide que es así y entonces eso sería la famosa ¿qué? ¿haces de titles? parábola eso ¿aquí? así parábola eso parábola ahora miren si uno hace un corte como en diagonal entonces resulta que se va a generar una especie de círculo ¿pero cómo? como alargado como alargado y ese círculo alargado es la elipse ¿profe? ¿y dónde diablos está la hipérmola? apérdense que una hipérmola es como dos curvas que se acercan y luego se alejan así ¿cierto? son gemelitas entonces aquí está una pero resulta que al cortar por allá o sea extiende el cono hacia allá y entonces como usted cortó acá usted extiende se corte hasta allá y cuando corta allá para acá aparece otra que ay perdón así no al revés ¿cierto? muy quieto quieto veneno algo así cierto resulta que se enfrentan la una a la otra y generan el efecto que llaman los expertos hipérbola ¿estamos? entonces se fue círculo elipse e hipérbola ¿cómo la viene? son viejos y son la ley ¿no? e hipérbola ¿y ley? ¿en la E? esta gente es una genio no sé su mano oiga entonces hipérbola parábola elipse y círculo esas son las secciones cónicas ¿por qué hablo de las secciones cónicas? ¿por qué resulta que este tipo hace un símbolo de trabajos alrededor de las secciones cónicas? y entonces Hipatia Hipatia es más de pronto bueno lo poco que yo conozco podría ser que esté equivocada lo poco que he leído y que conozco es que ella es más revisora de trabajos que de pronto uno que haya desarrollado grandes trabajos propios ¿si estamos? sino que empieza a revisar las obras de los grandes maestros y encuentra ciertos errores entonces ella empieza a corregir errores ¿en las qué? en los textos o documentos originales entonces ella lo que hace es correcciones a Polonio correcciones a Quimis algunos detalles sobre los procesos ¿estamos? recuerden ella es la líder de la biblioteca ¿listo? entonces ella tiene el poder ¿amigos? uff ya mucho preguntas eso solo puede tener dos razones y cada vez que termina la clase lo digo o no entendieron nada o no importa o como siempre el profesor es un genio hablando de esto y todo es perfectamente claro por supuesto la tercera opción bueno amigos pues yo insisto miren que en el proceso he estado hablando bueno he mezclado un poco de cosas ¿no? de historias libros películas hay varias cosas ¿por qué? por revisar me gustaría de pronto ver la película lo que pasa es que pues no hay tanto tiempo yo pensaba hacer este curso como un cine hubiera sido chévere pero hay cosas que hay que hablar idiocracia creo que se llama la cinta de ¿se acuerdan que les hablé de una cinta que habla de la evolución y todo eso? les voy a comentar un poquito en resumen live para que miremos a ver si la vemos o no en la portada bueno aunque yo hablé de eso en un foro de bueno en máster que estoy haciendo a ver si algún día acabó y nos hicieron hablar sobre la evolución pero todos son muy serios muy formales muy rigurosos había biólogos geniales gente que hablaba del darwinismo y todas esas vainas y yo allá hablando tonterías ¿cierto? entonces yo les dije oiga que interesante ese tema me recuerda a tal película y la puse y a nadie le gustó ay pero es que esto es serio y yo bueno pero bueno como aquí no es tan serio entonces no ¿por qué? porque está asociado al darwinismo está asociado a las ideas de Spencer que son ideas tomadas por por ¿qué? Hitler un poco literalmente y bueno ustedes saben el resto de la historia ¿cierto? hay una raza superior y pues como la evolución nos lleva hacia la raza superior pues sonaba bien la raza superior entonces ideocracia tiene la siguiente la siguiente ¿qué se dice? tesis y es ¿ah? ¿sí? o hipótesis mejor ¿qué es lo siguiente? o trama ¿cierto? para que no se metan la trama de la película es resulta que en el mundo moderno existen dos tipos de seres de personas básicamente ustedes que son geniales gente juiciosa académica gente que quiere estudiar y los veré en cinco años con maestría y en ocho o nueve años con doctorado y los veré probablemente sin hijos pero grandes genios si estamos o no y esto resulta que cada vez se hace más recurrente que la gente académica de sus estudiosos digan yo quiero avanzar en mi carrera académica yo tengo que hacer yo tengo una profesión quiero crecer y por otro lado hay otra gente que sale que es más como del pueblo suena feo me disculpe y corrijan eso pero gente que de pronto no está interesada en la academia gente que le interesan más otras labores de carácter criminal de carácter festivo de carácter vicioso y si ustedes son juiciosos la mata el vicio de que estamos hablando pero el caso es que estas personas se reproducen ¿por qué? porque tienen tiempo ¿por qué? porque no hay nada mejor que hacer que ver televisión tener buen sexo y procrear ¿estamos o no? bien y entonces ¿qué lo hacen? seguidamente cada rato y entonces miren que es interesante porque la película no es chicha la película es gringa pero parece ser que allá el proceso es analógico y entonces esta gente se reproduce mientras la otra gente no se reproduce entonces la evolución procesos genéticos de reproducción selección natural pues entonces estos guaches que son geniales pero que no se reproducen empiezan a qué? a desaparecer y nosotros pues que se reproducen de una manera violenta ¿no es cierto? de tasas de crecimiento exponencial y tasas de crecimiento superiores entonces pues se reproducen hasta que llega un punto en donde hay un desequilibrio y ya estos desaparecen y solo quedan aquellos y entonces la historia gira en torno a esos efectos cuando ya solo quedan ¿qué? aquellos ¿na va a entender o no? no sé qué tan real les suene pero yo que ando en medio de un poco de genios y gente con doctorados postdoctorados y tres postdoctorados encuentro que ese evento es bastante regular es decir que ocurre recurrentemente ¿si estamos? la idea sería mirar la película y reírnos un rato no es tan buena y digamos insisto no se ganó ningún premio en Hollywood pero la idea es curiosa desde el punto de vista de la ciencia ¿si estamos? entonces la vamos a dejar ahí amigos como siempre les digo sigan siendo felices como no soy yo con este asunto tenemos dos tareas en Sagity de lo que ya leyeron ya asumo que lo leyeron por eso estoy violento les pongo lectura Jean-Pierre Luminet y señor Alejandría en Sagity y la entrada película y la siguiente discusión o sea que va un lunes película y miércoles discusión de ideas terminemos esto acá sigan siendo felices como no soy yo con este asunto amigos por decir en paz amén